... Claudio Martínez, periodista y productor de radio y televisión. Se especializó en la producción de ciclos periodísticos, educativos y culturales para televisión. Ciclos como Badía y Compañía, El Monitor Argentino y Día D, forman parte de su extensa trayectoria como productor periodístico. Uno de sus mayores desafíos, junto con Adrián Paenza, fue diseñar un formato televisivo con contenidos científicos, entretenido y de calidad. Así surge Científicos Industria Argentina. En el año 2015, se desempeñó como productor general del programa Argentina Debate, la primera deliberación de candidatos a presidentes de la Argentina. Claudio Martínez, ganador del premio Nuevas Miradas. Bueno, bienvenido Claudio Martínez nuevamente a la Universidad Nacional de Quilmes. Empezaste a laburar con el retorno de la democracia en Argentina. Entonces, digamos, viviste el ciclo del alfonsinismo, viviste el ciclo del menemismo, viviste el ciclo del kirchnerismo. Y hoy estamos transitando el ciclo macrista. Digo, cada uno de estos contextos marcó la cancha para el ejercicio del periodismo. La marcó de distintas maneras, pero la marcó. ¿Cómo ves este escenario, el de este tiempo que estamos andando para el ejercicio del periodismo, Claudio? La verdad que con mucha preocupación. Lo veo con preocupación porque supuestamente hay cada vez más espacios porque el paradigma de lo digital dice que, digamos, los espacios están democratizados y que todos decimos y que todos protagonizamos a través de redes sociales, etc. Sin embargo, el ejercicio del periodismo profesional está muy amenazado. Yo no recuerdo ninguna etapa donde haya habido tanta uniformidad en la opinión periodística como en este momento. Digamos, en la etapa anterior, con todos sus más y sus menos, con toda la cantidad importante de errores que se cometieron en términos de comunicación, existían algunos medios, algunas oportunidades, más allá de los medios públicos, obviamente, donde poder cotejar determinadas informaciones. Hoy ese escenario se va reduciendo cada día más. O sea, los medios públicos más los medios privados que, digamos, se dieron en llamar hegemónicos durante mucho tiempo, tienen el centro de la escena. Realmente nunca lo habían perdido porque en términos de convocatoria siempre los medios, tanto gráficos como audiovisuales, de los grandes grupos tuvieron el centro de la escena, pero ahora también los medios públicos. Y los pocos medios privados que quedaban expresando alguna otra voz están cada vez más acorralados. Acorralados por el mercado que nunca los quiere y nunca los quiso y por un Estado que distribuye los recursos públicos de un modo bastante poco... No sé si la palabra es transparente, porque no se trata de transparente. De una lógica que no se entiende mucho. Pero eso está generando las dificultades que ya conocemos, digamos, con cierre de medios, con despidos, con gente que pierde la regularidad en el cobro de sus salarios y con muchas amenazas a la libertad de expresión, porque se va arrinconando a un sector del periodismo, de las empresas periodísticas. La verdad que es muy preocupante. Es muy, muy preocupante. Vamos a hacer un poco de historia. Hay que irse a los primeros 80, ¿no? Cuando no peinabas canas, cuando eras un pibe así audaz que empezaba a hacer producción periodística en qué antigüedad. Argentina televisó la color, porque la televisión pública heredó ese nombre de ATC, ¿no? Básicamente así la bautizó la dictadura. Pero en el 83, 86, empezaste a hacer producción. Yo ya trabajaba en periodismo desde el 82. Había empezado a colaborar con medios gráficos. En el 84 empecé en la radio y en el 86 fui a trabajar ATC. La tele nunca me dio miedo porque yo me crié en los canales de televisión. Entonces mi llegada no fue un impacto emocional fuerte. Yo más o menos sabía qué era lo que pasaba ahí. Lo que sí no sabía era cómo hacerlo porque yo hacía producción en radio y ahora tenía que hacer producción en la tele. Así que eso sí fue interesante como cambio, ¿no? Y aparte me sirvió para poner en práctica alguna de las cosas que venía soñando para el día en que pudiera desembarcar en la tele, ¿no? Y se podía experimentar porque una muestra de eso, aunque es unos anitos después de este inicio del 86, digo, el monitor argentino es una muestra de que se podía experimentar. Vamos a ver un fragmentito de archivo. El siglo XX, además de ser problemático, y febril es sobre todo un siglo de objetos, un siglo donde cantidad de objetos empiezan a aparecer mágicamente, como mágicamente aparece de tanto en tanto el ojo de vidrio del monitor argentino en su televisor. El monitor argentino es un programa que no tiene objeto y se parece a estas cosas del deseo también y se parece a la necesidad de ir viendo cómo se va dibujando algún sector de la sociedad argentina o de occidente. ¿Cómo se dibuja aquello que se vende? ¿Cómo se dibuja mágicamente? Jorge Dorio, Martín Caparrós. Hablábamos de Radio Belgrano, que ellos hacían ese maravilloso programa Sueños de la noche de Belgrano. Claro. Sí, esta fue una experiencia súper intensa la del monitor argentino. Éramos tres productores periodísticos. Mirá qué nombres. Daniel Abazo, Bernarda Llorente y yo. Guau. Mi primer premio en los medios lo obtuve con ese programa que era un premio estímulo que daba a TEA, a periodistas jóvenes. Y era un programa que tenía una cantidad de recursos que creo que pocas veces yo trabajé en un contexto tan cómodo de recursos porque teníamos un equipo muy grande, teníamos un director como Rodolfo Hermida, flor de director, un director de exteriores que era José D'Amato. Salíamos a la calle con un equipo casi de cine. Claro, no, se notaba una renovación para un formato televisivo. La puesta en escena de una entrevista eran 45 minutos. El entrevistado se embolaba de esperar que lo iluminaran. A veces nos poníamos uno de nosotros y el tipo váyase a tomar un café porque era imposible. Y trabajábamos con mucha comodidad en un programa cultural. Un programa cultural que iba los domingos a la noche en el canal y que era realmente renovador desde la imagen, desde la búsqueda, desde la puesta. Era cine en la tele de algún modo, que era raro, pero fue una experiencia donde ya hacía periodismo, no hacía nada de producción de tele, que yo ya había aprendido a hacer producción de tele, a editar, a armar una puesta de algún modo. Claro, esto te habrá abierto el horizonte en realización. Miraba y aprendía y me metía en la isla y miraba cómo editaba el mismo Hermida y era un espectáculo. Realmente aprendí mucho. Fueron años, te diría, en esos años ya aprendí buena parte de lo que sé de tele porque es una experiencia contemporánea con Vadí y compañía. Yo ya trabajaba con Marisa y Juan Alberto en imagen de radio desde el año anterior, desde el 87, pero en el 88 ellos me pidieron que trabajara en Vadí y compañía. a la televisión pública de ATC o está en la etapa del 13. En Canal 13 todavía público, del alfonsinismo, con Eduardo Metjer como interventor. Y me pidieron que algo vio Marisa, algo vio en mí, algo de curiosidad por los fierros de la tele y por el meter mano en la edición y sumar edición periodística a edición televisiva y me pidió que armara los informes de un programa que tenía mucho de periodismo. Y Vadí y compañía en el año 88 era un programa que tenía muchos periodistas porque trabajaba Dorio, trabajaba Alan Pauls, trabajaba Tinelli como columnista, Luisa Balmaya, este... Sí, Vadí armaba equipos, ¿no? Sí, Víctor Sueiro, Jorge Mactas, o sea, y yo armaba informes para todos ellos, o sea, producción periodística pero muy televisiva. Yo nunca te dije que si vos no eras el dueño de la pelota no ibas a poder hacer periodismo deportivo. Ah, pues lo que pasa es que yo siempre jugué con la pelota y quiero seguir jugando, que no quiero que me rompan la ilusión y mucho menos la manera de ser. La historia, la historia, se la cuento a la gente muy breve, es así, ellos están haciendo desde hace, ¿cuánto? ¿3, 4 semanas? 5 semanas. 5 semanas. Un programa que está muy bien, deportivo, a la noche, domingo, en Canal 9. Le empezaron a competir al programa deportivo de Canal 13. De Canal 11. No solo le empezaron a competir, le igualaron al rating. Tornos de competencias, apretó a Canal 9 y ahora los quiero echar a ellos. ¿Es más o menos así? Es más o menos así. Nos mandaron una carta de documento por un millón de dólares. Bueno, Diego Birx y Norberto Berea, hablando de fútbol prohibido, un fragmento de Día D que dejó su marca y una impronta. A mí me gustaría detenerme, más allá de la figura de Jorge, en lo que aporta Día D renovando el formato de los programas periodísticos políticos en la tele argentina. Desde el punto de vista estrictamente periodístico, es un programa que renueva porque de algún modo desafía la lógica de vecindad entre el periodista político y el político. El periodista, el político iba en esa época al programa de Neustad o a Dady Longobardi o a los programas que empezaban en las señales de cable que todavía estaban arrancando. y iba a contar su vida, por ahí una entrevista un poco más intensa o menos intensa, etcétera, y nosotros empezamos a mirar al político desde otro lugar. Desde el punto de vista televisivo, lo que logramos hacer fue la puesta en escena de las noticias o la puesta en escena de la información. Yo creo que ese es el acuerdo. Ese fue un logro. Ese fue un logro. Y eso tiene que ver fundamentalmente con el talento y la cabeza de Jorge que ha sido un renovador en todos los medios donde ha estado. Es lo Tobiasda conseguía los gastos que había hecho Menem en la Quinta de Olivos. O sea, Menem en la Quinta de Olivos la había renovado toda. Había hecho una cancha de fútbol, de golf, de una fuente, etcétera. Entonces, y bueno, la información era poderosa, era potente. Ahora, la puesta en escena de esa información. ¿Cómo la contamos? Entonces, bueno, a ver qué hacemos. Hicimos, nada, el piso del estudio conseguimos alguien que nos dé un canje de una alfombra y convertimos el piso en una cancha de golf. Y después dijimos, pero, nada, es verde con unos palitos, no pasa nada. ¿Qué más tiene? Y Slotón, ¿qué más gastó? Hizo una fuente. Entonces dijimos, bueno, a ver, no podemos hacer una fuente adentro de un estudio de televisión, pero sí podemos poner una de esas piletitas inflables de los chicos. Le pedimos al escenógrafo a que le haga con telgopor una cobertura como si fuese de cemento y en el medio ponemos algo. Creo que le hicimos hacer una estatua de Menem o algo así. Y después la genialidad de Jorge en el aire, porque había como unos chorros y dijo, Menem, como siempre, rodeado de chorros. Entonces, digamos, todo lo que a un productor se le puede ocurrir en términos de puesta en escena habilitado por un conductor que no tiene miedo, que es histriónico, lo termina resolviendo, digamos, lo termina justificando una genialidad. Porque el tipo resuelve con una frase, justifica todo lo que hiciste, todo el gasto, toda la gente que molestaste, nada de lo que hiciste pasa desapercibido. Porque muchas veces uno intenta. A mí me tocó salir de día a día hacia un proyecto que amo, que se llamó Periodistas, con Esloto, con Paense y con Tenenbaum. Yo venía con ese impulso de hacer todo el tiempo cosas disruptivas en términos televisivos. Pero no tenía más la herramienta que yo tenía. O sea, la herramienta era Jorge que cualquier cosa que hiciéramos desde su histrionismo él podía darle brillo. Vamos a ver un archivo que también hace memoria. Dale. Diez años de periodismo sin respirar. Ahí va. El país hecho pedazos, corralitos, saqueos, cacerolas y helicópteros. Somos récord mundial. Cinco en una semana. Se caen todos. Dualde cae parado detrás de las noticias. Se rompe, pero no se dobla. Nos vamos de casa. Los chicos crecen. Muere la convertibilidad. Nace periodista. Las asambleas ganan la calle. Nosotros perdemos con Grondona. Usted preguntará por qué cantamos. Cabalo preso, Costec y Santillán muertos. Le ganamos a Grondona. No hay futuro para Dualde. Elecciones anticipadas de la Sota. No, Lole tampoco. Y Néstor, Néstor, sí, Carlos quiere volver. Gana, pero pierde. Néstor pierde, pero gana con el 22% a la Rosada. Presidente por un año del ir a la Nación. Ganamos el Martín Fierro. Perdemos el laburo. Vila y Manzano nos echan de América. Néstor baja los cuadros. Nosotros bajamos al cable. Los pingüinos nos congelan. Arrancan la era de hielo. Bueno, la voz de Lalo Mir. Claro, hay un texto que escribiste vos, más allá de la sonrisa que nos arranca y de llevarnos a palabras más, palabras menos. También nos lleva a algo que padecieron y enormemente que fue sentirse estigmatizados. Algo con lo que jugás en el texto, en el guión. Pero es sentirse estigmatizados como parte del grupo Clarín, de la corporación. Nosotros entramos a TN. Nos llaman a fines de 2007. Cuando estaba ganando Cristina su primera presidencia, nos llama Carlos de Lía, el gerente de noticias, director de TN, y nos dice, bueno, marzo, queremos que arranquen acá, los martes a las 23. Perfecto. Era un escenario, digamos, fabuloso. Mejoraba mucho todas nuestras posibilidades. Pero nosotros empezamos a trabajar, creo que el 11 de marzo, ponele, de 2008. A la semana empiezan las, digamos, el gobierno decreta la circular 125. Comienzan los pingüinos. Y comienza el conflicto con el campo y comienza el fin de la buena relación entre Clarín y el gobierno. Nosotros ya estábamos ahí. Yo tengo que decir que nosotros nunca dentro de ese lugar nadie nos dijo que era lo que teníamos que decir. Obviamente se fue dando una dinámica de agresiones que, sobre todo, para ellos que ponían la cara era muy difícil de sostener. De estigmatizaciones, de apariciones en programas donde eran estigmatizados y, no solo criticados, porque la crítica, digamos, para cualquiera que se expone es natural, pero sí estigmatizados y agredidos. Y eso fue duro. Pero también quiero decir que, así como dije que en TN nunca nos dijeron qué era lo que teníamos que decir y nunca nos marcaron la cancha y que todas las cosas que dijimos y que hicimos eran cosas que pensamos e hicimos nosotros. Contemporáneamente yo hacía programas en la televisión pública. Era una rareza dentro de los medios porque me decían vos no puede ser que estés trabajando para Clarín y trabajando para la TV pública y para Canal Encuentro y yo dije mirá, nunca ni en TN ni las autoridades de la televisión pública ni de Encuentro ni siquiera me insinuaron nada que condicionara mi trabajo. Yo, obviamente, en la televisión pública no hacía programas periodísticos, hacía programas periodísticos vinculados con la ciencia si se quiere, pero no de política. Pero la verdad que nunca yo tuve problemas como productor. Sí tuvieron problemas los chicos, sí tuvimos muchos problemas para sostener el espacio con auspicios porque toda esa guerra nos perjudicó porque en definitiva no estábamos dentro de ningún bando. Nosotros no éramos el establishment y no gozábamos de las mieles del establishment y tampoco éramos tipos afines cercanos y queridos por el oficialismo, por lo tanto tampoco teníamos pauta pública. Entonces, era el peor de los escenarios. Así que fue complejo, pero bueno, fue una etapa interesante y de mucho aprendizaje. Tenía un problema que había dejado planteado la semana pasada y que ahora junto con Claudio lo vamos a resolver. Bueno, ¿querés contar vos rápido en qué consistía el problema? Bueno, había cuatro mujeres de un lado de un puente, tenían que cruzar el puente, el puente no resistía que fueran más de dos, tienen 17 minutos para ir, como es de noche y el puente es largo, necesitan una linterna, entonces pasan dos, pero tiene que volver una con la linterna para que traer a otra, por ejemplo, y que se pueda completar todo ese circuito en 17 minutos, como máximo. Exacto. O sea, tenemos una mujer que tarda 10, otra que tarda 5, otra que tarda 2 y otra que tarda solo un minuto. Y la única cosa más que hace falta decir es que cuando van dos tardan el tiempo de la que más tarda. Claro. Es decir, si va la de 5 y la de 10, tardan 10 minutos. Claro. Porque ella no puede adelantarse, ¿estamos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, entonces yo puedo ir ahí, vamos a ver y pensamos juntos, anda diciéndome cómo se te ocurre a vos qué podríamos hacer. Estamos acá, tenemos... Es el programa que más satisfacción me dio en términos personales, que explica buena parte del reconocimiento que yo siento que tengo dentro del medio. Pese a que no es un programa de altísimo rating, fue un programa que nunca midió muchísimo, pero sí es un programa de referencia ganó 5 Martín Fierro, o sea, mucho. Conocerlo a Adrián que empezó a trabajar con nosotros en Revista 23 escribiendo primero de deportes, que era lo que él hacía, pero esto que vos acabás de ver, estos desafíos, estos juegos, estos cuentos como llamábamos nosotros eran parte del chiste en un bar con una servilleta. Che, te digo tal cosa, y era fantástico. Y nosotros, en realidad la idea de hacer un programa de ciencia surgió de Eddie Gerber. Eddie me dijo, tienen que hacer un programa de ciencia con Adrián, comunica bárbaro, empezó a hacer cosas de ciencia dentro de la revista, empezó a hacer cosas en día de también, Adrián, hay que hacerlo, hay que hacerlo, y la verdad es que cuando tuvimos la productora, cuando supimos que teníamos la productora, que eso fue en el transcurso de 2002 con periodistas, dije, bueno, el primer proyecto real que vamos a arrancar así, porque periodistas era un programa del canal que producíamos nosotros, pero el primer proyecto independiente, independiente, que vamos a bancar con auspicios porque nadie lo va a querer pagar, siempre vista de ciencia, y arrancamos con científicos. En el momento en el que científicos empieza a, cuando arranca, que es mayo de 2003, el orgullo argentino empezaba a recomponerse, y en la ciencia había mucho reconocimiento de ese orgullo argentino, nosotros lo veíamos, veíamos científicos en los mejores institutos y laboratorios del mundo, y veíamos científicos trabajando acá y desarrollando productos que dialogan con la frontera del conocimiento. Eso que habíamos aprendido a ver a través de los ojos de Adrián lo convertimos en un programa, y esa fue la primera intención del programa, porque el programa muchos lo caracterizaron como un programa de divulgación científica, sin embargo no era un programa periodístico que mostraba en qué condiciones y qué hacían los científicos en todos los lugares del país. No sé si fue divertido, imagino que muy complicado, y quiero que me cuentes un poco de esa trastienda, armar el Argentina debate, es decir, el debate entre los, en aquel momento, candidatos Scioli y Macri. Nos ubicamos, vemos un fragmento. Es la primera vez que dos personas con posibilidades de ser presidentes de la nación, uno de ellos lo será en una semana, vienen y aceptan dialogar, debatir. A través de nuestro hash, numeral Argentina debate, en Twitter y en Facebook, te leemos. Este es un largo trabajo editorial que ha pensado Argentina debate que con tenacidad consiguió que hoy estemos aquí. Y se ha pensado en el orden temático en cuatro bloques en los que los candidatos expondrán de acuerdo a su parecer y a preguntas que cada uno tendrá. Señoras, señores, país, aquí están los candidatos. El momento era no podemos fallar, no podemos fallar porque no es un programa que la semana que viene tenemos revancha, se está jugando, la percepción que yo tenía era que estábamos jugando la historia del país. Porque lo que estaba pasando ahí era eso, o sea, 50 puntos de rating porque era eso, la sumatoria, o sea, puedo decirle a mis hijos y a mis nietos cuando los tenga que hice el programa periodístico de mayor rating de la historia argentina, que era eso, digamos. 50 puntos, la final de un mundial. Así fue. La final de un mundial. Recibiste hace muy poquito el premio Conex, que honra tu trayectoria. Esta que hemos repasado así, trazos que son también parte de la historia de los medios y de los laburantes de los medios. Ahí está la foto, pero en realidad te la muestro no con la intención de mirar hacia atrás, sino de los retos hacia adelante. en todo caso, ¿a qué te compromete esa foto? Mira, yo me vengo diciendo desde el momento que me enteré que me iban a dar este premio que es un premio muy bienvenido. Yo la verdad es que creo que en buena medida por haberme dedicado a hacer programas de ciencia que son programas muy mimados por los premios, por los que dan premios. Soy un tipo que tengo mucho reconocimiento. O sea, gané 13 Martín Fierro. Entonces, digamos que estoy acostumbrado que no es algo que me sorprende, pero sin embargo este tiene una característica particular. Es un premio a la trayectoria, es un premio en un contexto político y de la industria muy particular y es un premio que llega en un momento de mi vida que es un punto de inflexión. Yo siento que todo lo que conté es que es muy luminoso, muy grato, que me identifica, es parte del pasado y que, digamos, todos los caminos, digamos, todos los vehículos que me llevaron a esos lugares ahora no me llevan a ningún lado. Ya no me llevan a ningún lado. Ahora tengo que tomarme otro bondi. Está claro viendo la fotito del Conex que es una etapa de búsqueda y también una etapa de mirarnos nosotros, digo, trabajadores de los medios, desde ese lugar compartido, ¿no? De valores, sí, de honestidad intelectual. Sí. Honestidad intelectual, ni más ni menos. Mi estimado Claudio. Querida Ana. La que está ahí en ese hilito que recorrimos hoy, nada más, con algunas pinceladas del camino de los tres años. Hablé mucho, ¿no? Hablé mucho. Demasiado. Pero estuve cómodo, muy bien, muchas gracias. Eso está buenísimo y fue un placer. Gracias. Gracias, Claudito. Bueno, buenas noches en nombre de Adrián. Muchas gracias, gracias Mario. Gracias a la Universidad de Quilmes. Estuvimos acá hace unos pocos meses con Adrián cuando fue distinguido por la Universidad y pasamos un gran momento. Él es un hombre de la Universidad Pública y estoy seguro que está muy orgulloso por recibir este premio que viene de parte de la Universidad y del prestigioso jurado que lo ha elegido. Los programas de ciencia que nosotros hacemos, Científicos de Industria Argentina, que están en la televisión pública, alterados por PIB, por el cual están premiando Adrián y muchos otros programas, no tienen lugar en la televisión pública. Alguien tiene que hacerlo porque son contenidos que son imprescindibles para nuestra gente. Pero nosotros, como ciudadanos, tenemos que tener la capacidad de exigir que el Estado se involucre en el fomento y en la producción de este tipo de contenidos. Es imprescindible que peleemos democráticamente por ese derecho. Muchas gracias en nombre de Paenza y del Oso Producciones y de La Brújula que nos acompaña en Alterados por Pi que está recorriendo ya su novena temporada. Gracias.